Música Nuestro país tiene condiciones que nos benefician mucho. Un buen clima, terrenos aptos para el cultivo, recursos hídricos abundantes, costas en el Océano Pacífico y el Mar Caribe. Por su situación geográfica, estamos propensos a amenazas. ¿Sabría qué hacer en caso de una inundación? Soy Jorleni Gómez, su profe en Casa de Cívica, y vamos a repasar este tema, porque es de vital importancia para su seguridad y la de su familia. Nuestro país es vulnerable a diferentes eventos naturales que pueden provocar situaciones negativas o destructivas a la sociedad y al ambiente. Los eventos pueden convertirse en amenazas que se dividen en tres tipos, naturales, socionaturales y antrópicas. Las amenazas naturales pueden ser geológicas, como sismos y vulcanismo. También hidrometeorológicas, como por ejemplo inundaciones, tornados, huracanes y tormentas eléctricas. Además, existen otro tipo de amenazas, las socionaturales, que son alteraciones a la naturaleza provocadas por la acción del ser humano, como la deforestación o destrucción de cuencas hidrográficas. Finalmente, se presentan las amenazas antrópicas. Estos son daños a la naturaleza que causamos los seres humanos por negligencia, como incendios, contaminación e incluso algunas enfermedades como la propagación del dengue. Estamos en riesgo cuando un evento, por ejemplo, hidrometeorológico, nos puede impactar. Esto se agrava cuando el ser humano ha provocado alteraciones en el ambiente. Somos más vulnerables ante un evento como una inundación cuando existe tala desmedida de bosques o construcción a la orilla de los ríos. Esto significa que sufrimos más daños y que la amenaza se convierte en un desastre. Una amenaza hidrometeorológica recurrente en nuestro país es la inundación. Se presenta una inundación cuando los terrenos son cubiertos por el agua. Esto puede ser por el desbordamiento de ríos cuando crece su caudal o por mareas que suben por encima de su nivel habitual. La amenaza de inundación se incrementa por el mal uso que hace el ser humano de los recursos naturales, como tirar basura a los ríos, talar desmedidamente los bosques y también permitir construcciones en lugares no aptos para asentamientos humanos. Las inundaciones son un ejemplo de cómo los fenómenos naturales pueden complicarse por la acción del ser humano. Por lo tanto, se vuelven mucho más amenazantes. No podemos detener estos eventos, pero sí mitigar sus efectos. Veamos qué hay que hacer antes, durante y después de una inundación. ¿Qué es lo que se hace? Antes de un evento de este tipo, es necesario seguir medidas de prevención. Por ejemplo, no construir cerca de los ríos o quebradas. Además, ser vigilante de los permisos que se conceden para la construcción en nuestras comunidades. Si vive en una zona vulnerable a inundaciones, vigile constantemente el nivel del río para estar alerta al crecimiento del caudal. No tiremos basura a los ríos. Evitemos esa mala práctica. Algo muy importante. Evitar la deforestación de zonas aledañas a las cuencas hidrográficas. Otro aspecto fundamental es tener un plan de emergencia y evacuación ante estos eventos. Debemos estar preparados con provisiones necesarias para la atención básica en caso de desastres. Maletín de emergencias con alimentos no perecederos, agua, radio, foco y baterías, entre otros. Escuchar y atender las indicaciones de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias y mantenerse informado. Alertar en forma inmediata a nuestros vecinos para evacuar el sitio. Recuerde, es importante mantener la calma. No detenerse, ni devolverse a buscar objetos materiales. Nuestra vida es lo más importante. Desconectar las instalaciones eléctricas lo antes posible. Busquemos una zona segura para la familia, lo suficientemente alta como para evitar que nos alcance el agua. No olvide llevar su identificación, provisiones, radio, foco de baterías y, por supuesto, las mascotas. Luego de una inundación, permanezca atento a las indicaciones de las autoridades. No vuelva a la zona afectada hasta que se estabilice completamente. Si el terreno queda inestable, hay que pedir ayuda y restablecer su residencia en otro lugar. Valore los daños ocasionados. No consuma agua si esta no es potable. Es necesario, cuando regrese a su vivienda, limpiarla y colaborar con la recuperación de los espacios de su comunidad. No consuma alimentos que hayan estado en contacto con el agua de la inundación. Pueden estar contaminados. Cuide su aseo personal para evitar infecciones y enfermedades infectocontagiosas. No baje la guardia. Continúe vigilando el nivel de crecimiento de las aguas. Como hemos visto, por las condiciones hidrológicas de nuestro país, además de los daños que hemos provocado en el ambiente, somos un país vulnerable a otras amenazas. Por ejemplo, si deforestamos nuestras montañas, podemos sufrir deslizamientos de tierra. Las lluvias fuertes causan cabezas de agua llevándose todo a su paso y provocando lamentables desastres. Ya repasamos qué hacer en nuestra casa y comunidad. También es importante estar preparados en nuestro colegio. Le invito a conocer cuatro importantes pasos para la gestión del riesgo en nuestra institución. Primero, en nuestra comunidad educativa es necesario organizarnos en comités, diagnosticar e identificar amenazas y peligros. Tener una actitud proactiva. Segundo, estudiar y diagnosticar situaciones para identificar posibles amenazas. y factores de vulnerabilidad. Tercero, planear escenarios de riesgo, buscar zonas seguras, estar atentos y participar en simulacro. Si estamos preparados, minimizaremos los riesgos y por ello seremos menos vulnerables a los desastres naturales. Le invito a continuar visitando nuestros videos de su profe en casa. Comparte esta información con familiares, vecinos y amigos para que juntos trabajemos en una gestión de riesgo adecuada para nuestra comunidad. ¡Suscríbete al canal!